Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios. Quiero salir, volver a ser el mismo y divertirme como antes y nada que perder y no conocer el realismo. Mirar por sí mismo no es egoísmo, atentos atentados, atento con atentados como el terrorismo. Hacemos rap pero antes somos colegas, nos observan desde arriba en noches ciegas. No consigues si no navegas, ciegos de romilar, flipamos con las luces como en Las Vegas. Sientes el miedo solo cuando despegas, lo demás va sobre ruedas. Intentalo las veces que quieras, no creo que puedas, subimos quemando ruedas. Vamos a toda máquina en este carro sin dirección, necesitamos letras nuevas y buscamos la acción. Bebes sin moderación, estoy pensando en cosas importantes en mi habitación. Me hacen daño tus ojos que queman como el fuego, estoy concienciándome de que estoy en el juego. Pero es que tengo problemas importantes que no sabéis, mejor escribo luego. Estructuras largas, inimitables, estilos salvajes para que hables sin palabras. Tú sabrás, yo prefiero no dejar ni las sobras, estoy en obras para que corras, porque cobras, porque te forras. No estás a mi altura, mejor dedícate a fumar forras en un parque o a leer libros para tener cultura. No hables de mierdas, esa mierda no es pura, quiero subir y sentarme a su lado. Da igual, tú no estás haciendo nada, yo lo estoy demostrando. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios. Forjado en un oro a las manos de Dios, él hace en esto lo que nos mantiene desde críos. Corren ríos de sangre, críos saltando al hambre, esmuerden mi enjambre, arrasando con todo. La pureza dentro de la impureza, pecado capital, tu gula y mi pereza. Cojo mi energía y la expanda al prójimo, el bien o el mal, cada uno elige lo más óptimo. Íntimo, como que mato, cuando haya hambre de por medio, tus huesos caerán en sacos rotos. Con un solo verso no rompo piedras, educación general de barrio, no importa una mierda. Los valores con los que crecí me comen, me come el tiempo esperando a que tus labios me devoren. Con la vida en barajas y la sangre en tánger, de lío el lío con el lío. Chagal panzer, esperan verme caer, darme puñalas al cuello. No hay fallo, que si ganen ni fando y ello, el daño que me hace me vuelve más fuerte. Son malos tiempos para la lírica o para volver a verte. El pablito y el are, de ciudad en ciudad, arruinando todo. Mala suerte, mala suerte amigo.